No hay la posibilidad de un fraude durante las votaciones del 1 de julio, reiteró el vocal secretario de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Acapulco, Álvaro Hernández Soria. En ese sentido, descartó que la violencia electoral represente una amenaza. En entrevista al vocal secretario de la Junta Distrital 04 del INE en Acapulco, ubicada en Ejido, dijo que una de las garantías es que en cada casilla electoral hay representantes de partidos políticos que vigilan el proceso. Además comentó que la documentación electoral que llegará este 12 de junio será custodiada por elementos del Ejército Mexicano. Entonces garantiza plenamente que los materiales electorales siempre estarán custodiados y resguardados por ellos, en su caso ya aquí en el distrito o también por la Secretaría de Marina. Las boletas electorales precisó que tienen candados de seguridad, es decir, que no se pueden falsificar. Lo mismo sucede con las credenciales para votar. También dijo que se cuenta con tecnología especial y equipo de cómputo donde aparecen las personas que podrán emitir su voto. Manifestó que es común que cada vez que concluye una jornada electoral se habla de fraudes, pero señaló que no se comprueban ante el tribunal. Finalmente cada uno de los partidos políticos tiene los medios de impugnación a su alcance para reclamar cada una de sus exigencias, cada una de las cuestiones que tenga pendientes donde él considere se le ha defraudado o se ha violentado alguna ley. Enfatizó que las fuerzas de seguridad pública mantendrán un despliegue especial en diversas áreas donde se instalarán las casillas. Bueno, el día de mañana van a llegar lo que son sobre todo las boletas, es decir, los votos con los que el ciudadano marca ahí su preferencia, además de las actas. Las actas, bueno, son los documentos donde se establece las características, es decir, resultados de la votación. El acta de la jornada electoral, por ejemplo, es un documento que nos da una narrativa de lo que ocurrió en la jornada electoral. Estos documentos son de los más importantes, el líquido indeleble con el que vamos a marcarle al ciudadano su dedo pulgar derecho. Son documentos muy importantes y por lo tanto pues vienen custodiados por el ejército. Recordó que este martes 12 de junio se llevará a cabo el tercer encuentro con los candidatos a la presidencia de la república. La sede será el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán y el horario es a las 21 horas. Los temas a desarrollarse son crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Sí, también ya tenemos el debate presidencial y te comento, bueno, está el debate presidencial, pero también aquí en el Distrito 04 realizaremos un debate entre los candidatos que conforman o que se están postulando para el Distrito 04, para diputados federales. Entonces, el debate será el día 19, lo vamos a organizar y bueno, desde luego ustedes están invitados porque el debate es sobre todo para transmitirlo y que la ciudadanía lo pueda seguir. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.